Duelo por equipos Es hora de trabajar Arma vacía, cúbrame A moverse Es historia Nos hemos adelantado Perdimos el control Conmocionadora Estoy seco Recargo Recargo Tenemos ventaja Perdimos la ventaja UAV a la esfera UAV aliado en camino UAV de respuesta A la esfera de órdenes UAV de respuesta Aliado en camino Cañón vacío Voy a recargar Nos hemos adelantado Lanzo granada Cambio de ajuste Blancos presentes UAB en camino Disparo efectuado UAV a la esfera UAV aliado en camino UAV ah UAV 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 Atención, UAV de rescate ¡De pie! ¡Conmocionadora! ¡De pie! ¡Cambio de ajuste! ¡Lanzo granada! ¡Seco! ¡Cada! 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 ¡Les ponte! ¡Cada! ¡Disparen! ¡Voy aanecer! ¡Voy a recargar! ¡No tengo balas! ¡Contacto! ¡Atreviados! UAB a la espera UAB aliado en camino UAB de respuesta a la espera Cambio de ajuste Muerto, seguro Es historia Estoy seco UAB a la espera Disparen Disparen Un enemigo visto Un enemigo abatido Lo consiguieron, es hora de cobrar Un enemigo abatido Un enemigo abatido Un enemigo abatido Un enemigo abatido Un enemigo abatido